Para mí, Jesús, que llenaste el mundo de gloria Para mí, Jesús, que cambiaste el mundo de gloria Enseñaste a las tierras amor y bendecido a ti Enseñaste a las tierras amor y bendecido a ti Para mí, Jesús, que llenaste el mundo de gloria Enseñaste a las tierras amor y bendecido a ti Enseñaste a las tierras amor y bendecido a ti Enseñaste a las tierras amor y bendecido a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!